En la última transmisión, usted tocó un punto interesante, ha dicho que la conciencia se engancha constantemente con la pregunta ¿Qué fue antes de Dios? ¿Cómo apareció y cómo originó Dios? Nuestros espectadores dijeron que realmente es así, que entiende que hay este mundo tridimensional, que hay un universo que es finito, y detrás de él parece si hay Dios en algún lugar. Pero en cada persona, sin embargo, sugieren estas preguntas ¿Qué hay ahí detrás de la realidad de Dios? ¿Cómo apareció y cómo se originó Dios? Bueno, comencemos con algo simple. No puede haber nada detrás de la realidad de Dios. El mundo espiritual es ilimitado e infinito. Sí, nuestra conciencia no lo percibe. Estamos muy limitados por los marcos de nuestro mundo, y nuestra conciencia no puede ver más allá de nuestro universo. No lo percibe. Incluso apenas somos conscientes en nuestra cabeza de lo que es nuestro universo. Sí, podemos imaginar algo que muchas galaxias están a gran distancia entre sí, pero aún así es un mundo limitado. Se limita por la presencia de materia. Pero lo que hay detrás de nuestro universo no podemos imaginar. Pero de nuevo, y mira cómo funciona nuestra conciencia. Inmediatamente hace la pregunta ¿Qué está detrás del mundo de Dios? Si hay un mundo de Dios ilimitado e infinito, que está en todas partes y en todos lugares, significa que debe haber algo detrás de él, de todos modos. Pero ¿cómo si es infinito y está en todas partes? Seguimos intentando con nuestra mente limitar la inmensidad del mundo de Dios. Y esto, por supuesto, radica en las limitaciones de nuestra conciencia. Y aún más, nos damos cuenta, somos conscientes de que nuestro universo es material. Ha aparecido y terminará, pues tarde o temprano todo terminará. Sí, y aquí es donde hacemos la analogía inconscientemente, sin siquiera querer hacerlo. Pero surge la pregunta ¿Qué fue antes del mundo de Dios? Si Dios existe, el mundo de Dios, entonces ¿alguna vez apareció? Bueno, una vez que apareció significa que es bastante lógico que algún día terminé. No percibimos que el mundo de Dios es infinito y eterno, siempre fue, es y siempre estará. Nuestro universo existe solo por un momento muy corto en comparación con la inmensidad y el infinito del mundo de Dios. Bueno, creo que esta paradoja surge en nuestra conciencia precisamente porque no entendemos que realmente es el mundo de Dios. Trataré de explicar, mis amigos, porque la pregunta es seria en realidad y en muchas organizaciones religiosas dan respuestas tontas y diferentes. ¿Por qué? Las personas se enfrentan sin tener conocimiento, sin tener experiencia y olvidando lo que una vez se supo, ahora están tratando de interpretar desde la mente. Bueno, o refiero, Dios siempre ha sido, por lo tanto es eterno. Pero hay tal concepto, intentaré explicarlo para que podamos entender con nuestra mente. ¿Por qué el mundo de Dios es eterno, y siempre ha sido? ¿Y por qué cualquier universo material? Insisto, cualquiera, nuestro incluido, es limitado y temporal. Veamos cómo funciona nuestro universo. Es dinámico. No tenemos nada, nada en absoluto, ni una partícula, ni una manifestación de energía, ni una onda que no se está moviendo. Entonces, estamos constantemente en movimiento, y este movimiento determina el tiempo, o el tiempo genera movimiento. Aquí no importa, aquí también se puede discutir durante mucho tiempo sobre este hecho, pero esto está interconectado, movimiento y tiempo. Si hay tiempo, todo estará finito. Si hay movimiento, entonces se detendrá una vez. Es decir, la energía que establece este impulso de movimiento se agota, y todo deja de existir. Y todas estas condensaciones de energía se están desintegrando. ¿Por qué digo condensaciones de energía? Porque si profundizamos en el mundo, en el microcosmos, en nuestro microcosmos, bueno, allá por el límite cuántico, entonces llegaremos, partiendo de las partículas, llegaremos a la energía, a la onda. Y la onda también, disculpen, está compuesta de algo, y aquello de lo que ella está compuesta, también tiene ciertas características. Hasta ahora, para nosotros, todo esto son solo palabras. Aunque en la antigüedad lo sabían, en la antigüedad lo describían. Y ahora podemos encontrar evidencia histórica de que hace miles de años se describió la estructura del mundo a nivel micro, algo a lo que estamos llegando. Todavía no sabemos qué es el mundo cuántico. No conocemos las leyes del mundo cuántico. Solo estamos adivinando. La única observación que se ha hecho, y hasta hoy, no podemos darnos cuenta de por qué es la interacción de las partículas entrelazadas, que paradójicamente se compartan en contra de la lógica de nuestra física, digamos. Bueno, la física de las micropartículas es absolutamente diferente. Y lo que está detrás de ellas es radicalmente diferente, incluso de ese microcosmos. Pero ¿qué es un mundo espiritual? ¿Qué está más allá del universo? Es estático. No tiene movimiento. Y aquí nuestra consciencia tampoco puede percibirlo. ¿Cómo es que hay vida? Una vida, digamos, dinámica. ¿Por qué? Porque en el mundo de Dios siempre hay alegría. Siempre hay multitud de colores. ¿Cómo percibimos los colores? Aquí están los colores, los tones, la luz. Sí, lo percibimos como una especie de movimiento. ¿Así? Es decir, tenemos... La vida siempre es un movimiento para la consciencia. Sí, por supuesto. Y la luz no es un movimiento. La luz no se puede detener. No podemos crear condiciones en las que la luz se detenga. Podemos reducir su velocidad bajo condiciones especiales, pero no podemos detenerla. ¿En qué diré esto? Ahora se están llevando a cabo algunos experimentos cuando hay una deceleración del movimiento con temperaturas especiales, un gas especial. Bueno, todo es bastante complicado. Y la velocidad de movimiento de la luz se ralentiza en estas condiciones. Pero el experimento en sí se lleva a cabo en nuestro planeta. Se mueve junto con el sistema solar. El planeta se está moviendo en el sistema solar, junto con la galaxia. Todo esto todavía es movimiento. Es un gran movimiento si profundizamos en el microcosmos. Las velocidades son enormes ahí. Y estas velocidades, enormes velocidades en las que se mueven las micropartículas, determinan la finitud, creen el tiempo, pero también generan lo que llamamos gravedad, es decir, la interacción de las micropartículas. Después de todo, la interacción de los objetos macro no crea gravedad. La gravedad se genera a nivel micro. Sí, pero hoy no vamos a plantear el tema de gravedad. Es un tema interesante, por supuesto, pero no de hoy. Espero que ahora sea un poco comprensible, aunque de nuevo, nuestros amigos dirán, absolutamente incomprensible. Nuestro mundo material es un movimiento. Sí, y el mundo espiritual, estática, sí, estática absoluta. Usted ha notado ciertamente que la conciencia realmente considera que la vida es un movimiento, y para ella, incluso en cuestión espiritual, ¿qué se debe hacer? Alcanzar constantemente algunos objetivos. Seguir el camino espiritual. Correcto. ¿Le parece que todo lo que no es dinámico es aburrido o algo? Claro. Bueno, no se percibe por la conciencia. ¿Por qué? Debemos lograr el mundo espiritual. Es decir, debemos persistir. Avanzar hacia una meta, lograr este amor. Correcto. ¿Qué genera esto? Esto genera que aparezcan los llamados lugares sagrados. Esto genera un deseo que viene de nuestra conciencia, en virtud de la dinámica de nuestro mundo, de movernos hacia estos lugares sagrados. Supuestamente, hay algunas energías que nos darán, ¿a quién? A nuestro cuerpo, un aumento adicional de la energía. Se le dará energía. Hay tal cosa, no discutimos, pero los lugares sagrados son donde hay la mayor cantidad de energía primaria, Allah, su concentración. Y no es necesario vincularlo a algunos lugares, en los que alguna vez estuvo, y ahí hay una mayor concentración, como dices, de estas fuerzas. Bueno, hay tal cosa, pero no es tan importante. Si no estás dispuesto a percibir esto, no importa dónde estés, no lo percibirás, y no te ayudará de ninguna manera en el aspecto espiritual. Y si una persona está realmente dispuesta para el desarrollo espiritual, si se esfuerza, cumple, digamos, los primeros fundamentos, ¿y cuál es el primer fundamento en el camino espiritual? La fuerza de la atención, ¿verdad? Sí, donde pones la fuerza de la atención. Es decir, distribuirla correctamente, donde la pones, esto es lo que generas, lo multiplicas. Si vienes a algún lugar o te comunicas con alguien que tiene estas fuerzas en abundancia, que irradia esas fuerzas por sí mismo, lo sientes. Todas las personas lo sienten. Incluso los ateas lo sienten. Bueno, lo llaman de otra manera, perciben de otra manera, pero el hecho es que una persona lo siente. ¿Dónde entonces gasta esta fuerza? Incluso después de recibirla en la materia. Es decir, se va a la magia. Si estamos recibiendo alguna fuerza adicional, entonces podemos hacer algo. Y aquí la conciencia inmediatamente dice, bueno, adelante, sueña, piensa, invierte, consíguelo. Sí, bueno, de ahí el engaño. No la liberación espiritual, no el amor verdadero, no la aspiración al mundo espiritual, sino cosas materiales, banales, salud, riqueza, algo más. Es muy simple. Así es como funciona nuestra conciencia. Bueno, de nuevo, volviendo a la naturaleza estática del mundo espiritual, nuestra conciencia no la perciba. ¿Por qué? Ya que es estático, no se mueve absolutamente a ninguna parte. Y el hecho de que el mundo espiritual no puede moverse en ninguna parte y en ninguna parte, está en todas partes y por todas partes. Y los universos, como el nuestro, son muchos en el mundo espiritual. Y todos son dinámicos por dentro. Pero no son nada comparado con el mundo espiritual. No tiene a dónde moverse. Es eterno.